voy a miren ustedes les presento al palito de canela señores de canela y cuando dice palito de canela es que da canela de verdad o como la cosa y la cáscara es la canela la cáscara la cáscara de la canela entonces está vacunando los gatos para las pulgas mire doctora es veterinaria ama de casa estos amaneceres aquí y los pajaritos cantando mire mire cómo está echando flores el perpetuo ya viene el montón de perpetuo respeto y ahí vamos en vivo y en directo presentándole a la dina la veterinaria a veces dina la ama de casa dina la youtubera dina la 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 cocinera dina la trabajadora o sea que la dina tiene varios varios rubros dina de todo tiene un poquito no es que así así es lo no es que sea lo correcto pero así como lo reconocen los youtuberos dicen que también se les dice así dicen así dice la gente la gente la gente lo va a decir así verdad que ustedes son los youtuberos del youtube y no habíamos hablado por teléfono si les digo yo nosotros somos no y es que y así es como reconocen influencer dicen que también se les dice influencer esa es la famosa vacuna y una gotita entonces y el bote dura cuánto mientras existan no es todo dura como como seis meses el bote el bote no no el botón ya terminó ya terminó y como dije una gotita como dije que una gotita pero mira el gran bote pero aquí viene el entonces el robo a mano armada porque mira el gran bote y el aceite yo que le venden a uno y todavía con una gota rini ocho meses vaya mire qué lindo como cantan los pajaritos dina y sabía que los pajaritos dina sabe por qué están cantando ya ya comieron sabe por qué yo no canto ahorita no he comido mire no pero en la biblia está escrito dina que los pajaritos los pajaritos no tiene a los pajaritos no no se preocupan porque van a comer que van a dejar de comer ya dios les dice así es que no los maritos no se preocupan por el invierno por el verano ya saben cómo van a sobrevivir tienen desayuno almuerzo y cena y merienda y merienda por la mediodía y comidita por de entre lunch y dinner lunch y dinner lunch y breakfast pero mire como amanecido maurizo huele a invierno allá huele pero qué belleza de la cañera mire dina qué belleza de la belleza tina lindísimo lindís mira esto mira esto a los gatos buenos días mire dina y todos los palos polviados de polvo dina dina y esta limonera este piensa este tenemos limonera y tenemos naranjera por eso es que está bien verdecito aquí miren porque tenemos una acequia y esa acequia los mantiene mire la diferencia de la diferencia de el quiere estar aquí dina él quiere andar aquí con nosotros por mal portado verdad cada uno lo castigo diferente manera porque usted la mamadina el que quiere la hasta la palabra de dios dice que el padre quiere ellos los corrigen los corrigen está castigado por eso no lo permiten que ande con todos juntos va eso es dina hasta que se comportan hay momentos que aceptan la realidad ajá pero es bárbaro es mire es bárbaro que nos no busca a salir no no si él es de casa aquí él no busca salir tina él no dice hay quien déjeme salir no y aquí quiero estar adentro dice mire él no busca no se rebusca como los otros verdad dino 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 no te quiere hablar no anda bravo anda bravo con todos ponganle un poquito a pasta que lo voy a ayudar a regar ah pues miren riven allá anda miren miren que hijo más obediente él se ha ganado una moto se ha ganado un carro se ha ganado un ps5 ya no hay ps5 cuál es el nuevo que ha salido riven cuál es el nuevo juego que ha salido oigan riven ni el ni el nuevo juego ha sabido riven que viene no sabes cuál es el nuevo juego que ha salido twitch nintendo expo 360 ps5 fita como es no hay playstation 6 ya chiquitines un chiquitines jugando de deporte no vas a creer que maury le dijo dame mi dueño le dijo vaya después le dijo le dijeron los niños pa' y vas a creer que maury ya la primera mamita pita bien nervioso no pudo jugar no pudo jugar le temblaba la mano fifa 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 entonces no hay playstation 6 no todavía no ah entonces ahorita el 5 es el que se ha quedado el último si no falta en como cada 4 años hay otro ah entonces ahorita no hay no ah porque ahorita iba yo para united state a 3-1 riven no te preocupes riven 4 años cada 4 años cada 4 entonces dentro de un 2 años tenemos que ir a los estados unidos dina a buscar el playstation 6 gran ganga que está abriendo en 4 años va a ir o no por buscar esto gran ganga dina gran ganga maury gran promoción ah no no si 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 las colas de gente que quiero hacer una pregunta ajá quiero preguntarle si usted es feliz con todos los animales que tenemos que si soy feliz ajá pero mírelo si pasen en la cámara despacito pero si para allá y al gato y a amarillo eh soy feliz con todos dina lo único lo único que yo le voy a ser consciente ajá que los animales fermes que los animales tienen su momento no su forma de entender ajá y entonces y y con fíjese que los animales los animales tienen su lenguaje barribi si ah va que tienen su lenguaje ajá oiga una pregunta y vos sos feliz con todos los animales que tenemos o quisieran desaparecer algunos no hombre pero mire va a tenerme aquí Riven teneme aquí ya vengo vas aquí va ya vengo pero mira mira como me encanta el gato como me queda viendo mira que hay los que no salen por el ojito ajá ellos quisieran ir a pesquisar y no sabes por qué quieren ir a pesquisar porque es que ya pasó la vecina a la vara al río pues por eso mira pues como se quedan yo ve si miran alguna cosa ay no si son chismosos estos perros no ves nada no no pero yo sé que aquí hay garrojos y esto es por eso que ellos laten y laten se sofocan porque miran los garrojos y como tienen instinto de cazadores ellos quieren ir a cazarlos pero no los garrojos ya no se cazan ajá ajá si busca salirse ajá pero yo también yo soy bien feliz con cada animalito que tengo gracias a Dios y todos y todos y además ellos estuvieran bien educados si yo solo hubiera tenido uno o dos pero tengo seis tres gatos tengo gallina y tengo varios animales entonces no es lo mismo y además que si yo pasara solo en la casa que no saliera o que saliera una vez al mes tal vez los pudiera lidiar mejor pero hay veces que hacemos diligencias y nos toca salir casi todos los días hacer un mandado venimos a la carrera y así pero cuando tenemos tiempo River en verdad que los llevamos a caminar si tienes que agarrar vos el hábito River de llevarte dos tener en cada en un día de la semana llevarte dos otros dos y yo otros dos y se nos hace la ropa pero yo llevar a los seis es más complicado hombre mucho cuesta mucho cuesta ajá pero no podemos yo estoy esperando que me caiga el agua la lavadora no me la hecha no ya no hecha agua vaya yo este pan me iba a traer porque ya no hay el pan a donde viene el pan a donde viene el pan a donde viene el pan voy a agarrar tortillita en todas las entrevistas para darle así para mí ya lo que quería decir a vaya vaya tortillita de cual de la cabeza ah si vaya esperamos que ahí viene el pan que el pan quería agarrar la mujer podía pesquizar pero mira mira asoma la cabeza ajá pero le iba afuera ajá pero si les cabe la cabeza caben todo el cuerpo les cabe el cuerpo ajá porque los conejos por ejemplo salen sí pero porque ellos hacen no sé como así en la película pero luchan pobrecitos pero ellos tienen que saber vaya mire dina lo que yo iba a decir lo de Riven que Riven lo haga lo que yo vaya venga va va trae va déjale una para Riven no no pero 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 mire vaya espera esperame esto lo que iba a decir yo mire ajá va ahí está ahí está mire mire ellos no la buscan mire ajá mire no porque ellos quieren que le den la boca vaya ajá tiene lenguaje no lo entiendo yo ajá mire ve nos busca ahora deja que Riven le dé así les gusta a ellos mire ajá en la boquita va ajá mire la boquita va así la boquita ahora Riven va no no si nadie si nadie bye si nadie ajá todos los pero es que mire yo tiro para allá y quiero que vayan a buscar allá es que usted piensa que si usted tuviera una pelota ellos hicieran eso o tuviera un hueso no no se va o lo capuchino lo hace ajá pero si usted tuviera un hueso hace eso Mauri la luna se queda sin comer si la luna y la virginia se quedan sin comer vaya Dino cállese que es el lenguaje yo no lo entiendo ajá no ni yo tampoco pero yo si sé yo sé cuáles yo yo no entiendo si yo sé cuáles yo sé que capuchino se la puede tirar donde sea y él va y la agarra pero ajá pero la virginia la luna Dino y y bambam ellos quieren que en la boca se la den pero miren de aquí lo vamos a ir despidiendo mi gente de miren los ojos de este bonito miren los ojos de este precioso ojos tristes tiene ese jodido romántico ajá ojos románticos y ahorita los tiene diferentes pero le cambian igual a esta esta le cambian a negro que ni es la bonita de la momento vean aquí ni son esto es un celoso Mauri no le puedo hablar a ninguno porque todos se nos han vaya salud mi gente que tengan un lindo día miren como amaneció aquí bien bonito precioso chao chung大 chung大 chunga